...y el otro para empezar hasta el 24 de noviembre. Vamos a iniciar de nuevo, ¿no es cierto la votación? ¿No hay problema? ¿Club Aurora? ¿Club Aurora? ¿Están haciendo una carta? ¿No hay problema? 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 Lo único que se tiene que determinar, si es que determinamos, es el Bolivia 2, porque en la convocatoria todo hacia abajo se reparte como está. Tiene que estar clara la figura. No sé si vamos a entrar a debate otra vez o vamos a ir a votación. Eso ya lo determina el Comité Ejecutivo. A ver, yo como de Troya, por favor, quisiera que me escuchen algo. A ver, Presidente, Carlos... Creo que nos sirvió, creo que un poquito estar confraternizando y almorzando un poco juntos. Por lo tanto, vuelvo yo a pedirle de nuevo a los 14 clubes. Ustedes han visto, creo que ha vuelto a surgir un problema con los jugadores, creo que hay. Lastimosamente el Presidente nos dijo que había hablado con el señor Paniagua, que estaba todo arreglado y no lo está. Entonces, yo creo que tenemos que ya verlo los 14 clubes o más nosotros acá, este problema. Porque voy a volver a decir y nos vamos a seguir estancando en de la mitad de la tabla para arriba peleando premios y lo que no, lo que van a sentirse afectados. Yo creo que hay dos pasos que podemos seguir. Es que siga este campeonato y mirar también a los que están abajo. Y eso analícenlo y se van a dar cuenta. ¿Por qué? Porque si viene una convulsión o algo y todo, ya ahí se tendría que parar ya el campeonato y todo. Pero si no, analícenlo, como dicen, la otra es hasta el 22. Que para mí yo fuera preferible que sea para el 22, porque es lo correcto, porque les estoy sincero, no podemos estar pensando en fútbol. Entonces, son esos dos puntos, yo me voy a tener a votar, porque la verdad que tengo esas dos posiciones. Entonces, ¿por qué? Porque no quiero ser desleal ni con los que están peleando un premio, ni con los que están abajo. Quiero que en eso me entiendan, no me estoy lavando las manos. Pero son dos puntos que son, que es la única forma que podemos salir. Y yo les digo una cosa, vamos a quedar bien ante toda la opinión pública que nos está esperando eso. Porque no podemos olvidarnos de cómo estamos ahorita como país. Estamos ahorita de luto. Es por eso que me incomodó cuando me hablaron del FICTUR del 2020. No es correcto pensar en el futuro ahorita donde no tenemos el presente ahorita asegurado. Tenemos jugadores que merecen la seriedad de nosotros como presidente para agarrar y darle seguridad también a ellos. Ellos tienen familia, son seres humanos. Entonces, por favor, que prime la este de nosotros para seguir este de acuerdo. Porque son dos puntos que yo creo que podemos llegar acá. La parte de abajo, yo creo que no va a haber problemas cuando no haya descenso. Ellos dicen que 16 equipos. Me da una pena y sinceramente me da una pena. No nos dejemos llevar. Nosotros somos personas inteligentes. No nos dejemos llevar en estar pensando ahorita que va a ser inviable el fútbol al año. Para eso somos nosotros capaces de que al año nosotros no podamos saber acomodar en jugar un FICTUR de 16 equipos. Y que después desciendan los dos. Solamente un año o más nos vamos a perjudicar. Pero ahorita se vive el presente. Ahorita hay que vivir lo que nos estamos perjudicando todos. No vamos a llegar a ningún acuerdo si vamos a estar en esa división de los dos. No me parece correcto. Como presidente yo se lo digo y se lo pongo a su criterio también de ustedes que espero que entiendan. Hay una parte media de la tabla para abajo que hay que mirarla. Hay una tabla de arriba, de la mitad para arriba, que hay que mirarla. Si se convulsiona el país y va a disculpar el presidente Salinas que se lo vuelva a decir. Hace rato me dijo que no tenían la culpa que los clubes que están abajo estén peleando el descenso. Yo tampoco no tengo la culpa que Tronger también esté de tercero. Si vamos a estar diciendo no las cosas en la cara o de cuarto. Si vamos a estar diciendo no las cosas en la cara vamos a terminar peleando o no. ¿Me entienden? En ese caso deberíamos declarar los segundos a Wisterman. Entonces, esa es la posición por eso que yo les digo. Son dos puntos muy claros. Miremos la tabla de al medio para abajo y la tabla de al medio para arriba para respetar a los que están peleando los premios. Ahora, yo creo que si nosotros somos los 14 que mandamos y dejamos las cosas en acta muy claro, que si por ejemplo hay un problema en Cochabamba y con todo el respeto que se merece el departamento de Cochabamba, si hay un problema o algo, latimosamente esos puntos como no van a haber descenso, ya pues ellos tendrán que ver la forma como coinciden porque va a haber la buena preposición y lo que tiene que primar acá ya es la, como se dice, la solidaridad entre todos. No puede primar los intereses ahorita bajo un país que hemos estado de luto. Y por favor, tienen que entenderlo, estamos de luto. Estamos todos de luto. No podemos pelearnos. No podemos pelearnos. Y creo que por eso que quiero yo que entiendan que no estamos ahorita para estar mirando ni Fictus ni nada. Que nosotros pongámonos de acuerdo que somos capaces los 14 clubes que estamos, para agarrar y una vez cómo quedar en esos puntos. Pero yo les pido por favor, miren a los que están de la mitad de la tabla para abajo y la mitad de la tabla para arriba. Los que están peleando premios y los que están peleando el descenso también. No es lo correcto mandarlos, como se dice, a la guillotina a los que están abajo. Y no es correcto, no lo hallo también, que los que están peleando un premio también pierdan suerte. Pero si el país sigue en lo mismo, que ya escapa a nosotros, lastimosamente pues tendrá que aplicarse ya lo que se va a quedar ahorita. Que va a tener que ser pues Witterman o donde está, como se quede la tabla de la apertura. Pero tampoco no seamos también que agarre y le tiremos el, como se dice, el rodillazo y se vaya a Sporboy al descenso directo y a Aurora a que juegue el indirecto. No nos compliquemos por dos equipos que suban. Yo sé que va a ser, como dicen allá, que puede ser perjudicial para el otro. Pero nosotros somos personas, somos personas capaces de cómo sobrellevar el campeonato que viene. Somos personas capaces. Porque si ustedes se fijan, ¿de qué sirve que se estanque el fútbol? Preferible que se den los premios. No perjudiquemos a una televisación que tiene que cumplir sus contratos y todo. Entonces, para que no haya ningún problema, fíjese, los jugadores ya no van a parar. La televisación nos tiene que cumplir los contratos. Los que están peleando sus premios, que peleen. Pero no se olviden también de los de abajo, porque eso sería, y van a ser mal mirados los que no apoyen eso. Porque es lo correcto. El país lo que necesita es unidad. Nosotros tenemos que ser hermanos ahora en adelante. Metan, por favor, se lo aclara la cabeza. No hay regionalismo. De esto hoy nunca lo tuvo y nunca hubo la famosa Superliga esa que dijeron. Entonces, somos 14 clubes y yo le digo la verdad, y se lo digo, hablando, nosotros podemos hacer campeonato. Eso era lo que quería decirle. Gracias por escucharme. La palabra, presidente. Bueno, cuando salimos de la reunión hablábamos de una votación que luego de conversar con varios y de aunar criterios, creo yo de que la votación en sí, como estaba planteada, era un sinsentido. ¿Por qué razón? Simple. Si hasta el día 21, estirando, si quiere decirse, hasta el día 22, esto se soluciona, es simplemente reprogramar partidos y seguir jugando el campeonato, no habría inconveniente. El problema en sí, yace en el tema de qué pasa si sigue la convulsión social. En mi criterio y en el criterio de muchos otros, si sigue la convulsión social, solo quedan dos caminos. El primer camino es terminar el campeonato, y el segundo camino no queda otra que la opción de considerar jugar en sedes como se había planteado, indistintamente de cuáles sean las sedes que se escojan. Eso es un tema a discutir. Conversando un poco con el tema de quien manifestó, que fue aquí mi amigo Carlos, el tema de estar en desacuerdo en el tema con sedes, en un acto de desprendimiento por el bien de todos, él indica que si hay mayoría en la decisión de poder viabilizar esto, el Club San José, en función de ello, también estaría de acuerdo. Veo, por otro lado, que existe la preocupación de los clubes que están comprometidos en la parte baja de la tabla, y creo yo de que como pensamiento muy personal, ojo, y sin interés de por medio, otro que el bien de todos los que estamos aquí presentes, creo que el viabilizar entre los 14 clubes una determinación del fútbol profesional donde no haya descenso, no obstaculizaría de ninguna manera el tema de que el próximo campeonato, accediendo a que vayan dos clubes de las asociaciones, juguemos con 16 y así no nos afectamos y buscamos de alguna forma la viabilidad de poder continuar en cancha lo que es este campeonato. Por ende, les quiero pedir que pongamos a consideración, porque entrar en una votación de si jugamos o no jugamos, cuándo, si se pacifica el país, eso no se discute, porque eso ya está prepactado, creo yo que habría que cambiar los términos de esa votación a decir qué se hace en caso de que no se pacifique el país, y como digo, solo hay dos caminos, cede o directamente no jugar con los respectivos problemas que eso trae. Uno de ellos, no recibiríamos dinero de recaudación. El segundo problema, la televisión que no transmite nada, no nos pagaría. Y el siguiente, la discordia que habría por determinar quiénes son los que tienen los premios. Gracias. Gracias. Gracias, señor presidente. A ver, tal vez se malinterpretó lo que dijo Tito. Yo me ratifico, porque una vez nomás se habla a las personas y cuando hablamos lo hacemos pensando bien, en el bien común. Dije cuando el presidente de Blumen indicó que hay que buscar el bien común sin afectar a nadie. Entonces, estoy de acuerdo y me ratifico que hasta el 24, si no iniciamos, el 24 tendríamos que reiniciar el torneo. Bueno, el 21 o 22, me es indistinto, máximo 22, ya sabremos la situación real. Dios mediante, ojalá, la situación social del país se resuelva. Todos creo que estamos de acuerdo en ello. Y a partir de ello, si no se resuelve el problema social, se aplica de que el torneo se dé por concluido. Y nos ajustamos a lo que indica la convocatoria del torneo de clausura. Y en lo que yo iba en la parte regional, bueno, en las subsedes, me ratifico también. Mientras mi gente se esté matando a mis espaldas, yo voy a estar jugando el fútbol, el balón, en un estadio. No. Segundo, nadie nos va a dar la seguridad dentro y fuera del estadio. Tercero, no está accesible siquiera de que vayamos a los lugares prometidos del tema de recursos económicos. Donde yo fui y le dije de palabra, si habría la mayoría, esto voy a titular, la mayoría, de que no haya descensos, porque en ascensos no nos metemos, si dice la mayoría, no me hago problema. Pero, ¿qué pasa? Otro tema, tenemos que ser unánimes para poder modificar el tema de la convocatoria. No me hago ningún problema. Pero hay que pensar no solo en la coyuntura actual. Si con 14 nos estamos matando, entre comillas, para tener más recursos, con 16 va a ser mucho más complicado. Pero no me hago ningún problema en esa parte, lo que le dije a Tito sobre el tema de descensos. No me hago ningún problema si es que está en nuestra potestad decidir ello. Así que, señor presidente, yo creo que debemos seguir de que el 21-22, para empezar el 24, con renudar, que es el tema que estuvimos votando. Y el otro tema, vamos a lo que es que si no se renuda, tendremos que aplicar la opción 2, que es dar por terminado el torneo clausura y nos sujetamos a lo que está en la convocatoria y su reglamento. Muchas gracias. Nuevamente, buenas tardes, señor presidente. Efectivamente, después de que terminó y nos dimos el cuarto intermedio, se decidió entre la mayoría de los clubes de continuar el campeonato, de jugarlo, siempre y cuando no exista ningún problema social. Es claro y contundente. Ahí ya no hay ni siquiera que hacer votación, a no ser que algunos hayan revertido su palabra. De todas maneras, yo quiero hablar un poquito de lo que habló Adrián y le pido a usted, señor presidente, la convocatoria dice claramente, yo quiero que se entienda aquí claramente que Wilstermann sí quiere jugar. El campeón de un torneo liguero tiene que ganárselo por méritos y jugando. Si bien, hasta el día de hoy, Wilstermann ha demostrado en cuanto lo que es fútbol y los puntos así lo avalan, Wilstermann hoy es el primero. Lo que yo no quiero que por ningún motivo usted deje que un argumento legal o antideportivo quiera privar a nuestro club en este caso que somos los primeros, ninguno puede, porque no dice, no va a decir bien de esto, puede tratar de quitar los méritos obtenidos por Wilstermann. Wilstermann va a estar dispuesto a jugar todos los partidos porque tenemos claro que el merecimiento de ser campeón uno se lo gana en cancha. El torneo tiene claro en la definición que la clasificación del segundo clasificado a la Copa Libertadores de América saldrá del segundo torneo. Entonces, yo les pido por favor, nada más ser puntual, Wilstermann sí quiere jugar, lo único que le pido es solamente que nunca se manosee la legalidad de nuestra institución. Gracias. Hola. Buenas tardes. Felicitar a la gente Wilstermann por mostrar la hidalguía de querer afrontar y enfrentar los 30 puntos que quedan por delante en juego. No estamos hablando de dos partidos, seis puntos, tres partidos, nueve puntos. Son 30 partidos. 30 puntos que pueden, creo yo, sacar de la incómoda posición a varios de los equipos. a los que en este momento piden solidaridad. Creo que si las cosas se las encara durante este mes con responsabilidad, con sacrificio, con hidalguía, el resultado va a ser positivo. me he sentido aludido porque estamos terceros y reitero, son 30 puntos que quedan por disputar. en ese sentido nosotros vamos a esperar hasta el 22, esperamos de buena forma que la calma llegue al país, que la pacificación se pueda dar y a partir de aquello empezar a desarrollar esto que todos queremos, ir al estadio, disfrutar de partidos creo importantes, la parte económica va a ser fundamental porque al ser seguidos los partidos y entrar en una disputa final decisiva, la gente creo que va a acompañar todos y cada uno de los eventos que vayamos a organizar los diferentes clubes. En tal sentido nosotros estamos de acuerdo de poder afrontar estos 10 partidos, tenemos partido con Bilsterman, tenemos partido con Bolívar, son partidos decisivos y el mérito deportivo creo que tiene que ser muy importante para poder levantar la copa al final del torneo en buena ley, en buena ley. Muchas gracias. Gracias presidente. Bueno, creo que para no darle más vuelta al asunto presidente porque ya hemos escuchado a varios de los representantes de los clubes y está más que claro que vamos a tener que esperar hasta el día 22 porque ahí se define toda esta situación y ahí veremos el tema de censos a censos, el tema de qué sucede si es que no se juega, quién queda primero, quién queda segundo. entonces vamos a tener que esperar hasta el día 21 o 22 y ahí también veremos el tema deportivo que dice el representante de Strong y como lo dijo nuestro amigo Grover, porque en realidad lo que queremos es eso, pero en este momento si tomamos decisiones no nos vamos a poner de acuerdo porque ya dijimos que con una persona en desacuerdo o algo así le entendía al secretario ejecutivo, al director ejecutivo, no vamos a poder hacer nada. De todas maneras no puedo perder la oportunidad presidente y al comité ejecutivo de preguntarles cuál es la solución que ustedes ven conveniente, porque cuando nosotros tocamos temas económicos la consulta al final que nos hace queda en nada porque después ustedes tienen su posición y al final se la hace respetar de una u otra forma y también presidente que quede claro que toda determinación que tomemos está en base a la parte económica ¿por qué? porque un día más que se suspende el campeonato es un día más sin ingresos que tenemos por conceptos de campeonato y lamentablemente no pudimos conseguir ingresos genuinos durante 21 días que hubo paro cívico entonces es bueno que toquemos ese tema presidente por parte de Blumen sin necesidad de que haya votación nosotros estamos totalmente de acuerdo que se espere hasta el día 21 para tomar las decisiones que corresponden para empezar el campeonato yo le digo este campeonato la reanudación era solamente un trámite administrativo o una comunicación de la comisión técnica para reanudarla pero para darle amplitud para considerarlo abiertamente y democráticamente es que lo estamos tratando solamente con un comunicado debería de reanudarse el campeonato uno dos yo le pido y le vuelvo a reiterar esperemos hasta el 21 22 para ver qué pasa y en esa ocasión le vuelvo a reiterar volvámonos a juntar para ver si declaramos desierto el torneo cómo se va a hacer la distribución si llegamos a un caso extremo de que el país no se pacifique porque si en este momento lo vamos a querer hacer presidente le doy el consejo vamos a terminar muy mal esperemos vayamos a relajarnos esto día y volvamos con propuestas con sugerencias el día 21 22 y podemos tomar la mejor decisión pero en este momento solamente deberíamos dar la fecha de inicio de campeonato uno dos también les comenté al principio que al día siguiente de hacer un partido de la fecha que se viene la televisión va a desembolsar la cota de octubre y el 10 de diciembre si seguimos jugando por anticipado va a ser el otro desembolso que ayuda económicamente también veanlo por ese lado presidentes pero vuelvo a reiterarles en un afán de que no nos pongamos nerviosos porque si en este momento tocamos el tema de si es de campeonato y empezamos a ver alternativas que es lo que podemos hacer con Bolivia 2 o con la zona del descenso nos vamos a entrampar y vamos a terminar un poco mal estamos desgastados estamos tocando este tema de esta mañana les sugiero dentro de la línea más sana que ese tema lo toquemos el 21 y el 22 no sé qué es lo que opinan presidentes gracias presidente creo que no nos estamos entendiendo mucho en lo que estamos hablando yo he entendido que la votación que queríamos hacer era que el campeonato tiene que iniciarse hasta como fecha límite el 24 si se soluciona ojalá por el bien del país los problemas sociales mañana podríamos empezar miércoles o jueves es el campeonato no esperar hasta el 24 la decisión de tomarse hasta el 22 para ver si empieza el campeonato es en las circunstancias de que no se solucionen los problemas del país por otra parte nos piden que no pensamos en el futuro si hay 16 o no y todos están hablando del futuro están hablando de descensos campeonatos que a mí me corresponde o no para no entrar en ese cálculo yo creo que la forma más justa de determinar quién es campeón o quién desciende es jugando el campeonato hasta su finalización entonces creo que deberíamos quedar en el punto de que si no se solucionan las cosas hasta 22 23 24 se toma una decisión pero si se solucionan los problemas mañana pasado mañana antes de esa fecha no deberíamos ni reunirnos deberíamos comenzar el campeonato a jugar entonces si estamos en ese punto claros estamos discutiendo haciendo futuro futurología de algo que no ha sucedido todavía simplemente estamos en una posición de que si se solucionan las cosas empezamos el campeonato y se juega como se debería jugar haciendo todos un esfuerzo todos en las mismas condiciones todos con nuestros problemas individuales pero por el bien del fútbol nacional así que creo que no es que el 22 vamos a decidir si se juega el 24 el 22 vamos a decidir si es que no se solucionan los problemas como vamos a definir el campeonato y los clasificados creo que eso es lo que deberíamos llegar y dejar por sanjada esta discusión porque no no le veo más sentido presidente es muy buenas tardes presidente creo que no estamos viendo un factor muy importante estamos hablando de la fecha de inicio de este torneo pero también tenemos que tener en cuenta que hay equipos que están prácticamente en paro y va a ser más difícil reanudar el torneo si no solucionamos ese tema nosotros podemos poner fecha horario para los partidos pero hay equipos vuelvo a repetir que están en una situación muy difícil económicamente creo que el sanjose temparo por hoy también no sé qué otro equipo más y por lo que tengo entendido mientras que no se solucionen esos temas económicos presidente por favor no va a dejar que empiece el torneo creo que también no tenemos que dejar de lado ese tema por eso lo quería proponer analizarlo porque el tema económico también es importante no solamente para estos dos clubes que estoy mencionando sino para todos gracias presidente de esa manera de comentario si favor interviene en este tema y no va a creer que empiece el campeonato al final la mayoría se va a sentir tal vez íntimamente tranquilo porque no va a tener que pagar sueldos y favor va a perjudicar a sus afiliados no sé esa es la percepción que yo tengo y segundo cuando hicimos convenios institucionales de manera verbal con favor llegamos a coincidir en un tema de que todos los fallos las deudas se las debería de cobrar a través de los tribunales y ha funcionado en este año y medio antes no se lo hacía de esa manera y por eso iban los paros ahora solamente favor exige que dentro del plazo normativo se cumplan los fallos del TRD para que el tribunal superior ejecute le hemos fallado como federación y deben estar molestos por eso es que el tribunal empezó a sesionar para ejecutar los fallos del TRD no es porque la federación moleste presiones incluso los otros equipos que están amenazados en la zona del descenso han presionado para que ese tribunal falle y ese tribunal lo que ha hecho ha sido es cumplir con los fallos después de 60 días perdón por favor Carlos estoy hablando estoy hablando Carlos por favor yo quisiera que me permitas acabar y después vas a hablar por favor se te más educado no 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 cada cosa tiene un límite yo estoy hablando te voy a permitir hablar si me dejas hablar te lo estoy diciendo déjame hablar Carlos déjame hablar déjame hablar si acá estás presionando para que no se juegue el campeonato es porque está viendo tu interés no 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 cada cosa tiene un límite por favor por favor manejémonos dentro de un marco cálculo no 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 mehr Dije destroyers, dije destroyers, dije destroyers, dije destroyers, dije destroyers, dije destroyers. No, pero tú también has presionado. Presidente, yo quiero pedirles un favor, manejémonos en un marco de altura, pero desde esta mañana el presidente de destroyers está hablando lo que sea, sin argumentos, sin espaldos normativos. Yo entiendo que es nuevo como presidente, pero tiene que aprender solamente a leerse este estatuto. Yo estoy informando, en su momento también Robert presionó, dijo que ese tribunal debería de sesionar y Robert es destroyers. Ya, presidentes, a ver. A ver. Por favor. Presidentes. Presidentes, a ver, yo quiero decirles una cosa, por favor. Cuando el campeonato va avanzando, se juegan muchos intereses, para arriba y para acá. Todos de alguna manera, con un comentario o con una presión, han pedido que ese tribunal sesione. Y ese tribunal ha sesionado. Yo no me he referido a vos, así que callate. Entonces, por favor, acá solamente, al margen de eso, presidentes, hay una convocatoria y hay una normativa. Yo no me estoy inventando nada. Ese tribunal ha fallado después de 60 días. No ha fallado más antes. Porque sencillamente nos hemos olvidado. Yo no me he referido a vos. Porque antes de este tipo, que quede sin cabeza, recibía llamadas yo, yo, y seguramente los otros dirigentes, diciéndonos que alguien estaba presionado y nada. Todo el mundo llama y mete calda y habla como lamentablemente usted lo dijo. Hay equipos que están metiendo presión para que se junte el tribunal y descenderlo a Sport Boy. Y obviamente, pues, se supone que se van a molestar todos los equipos que están ahí abajo, cerca de Sport Boy. Pues, no, no se va a enojar el puntero. Entonces, presidente, cuando este equipo se quedó sin cabeza, al ratito empezó que vamos a sesionar. Y antes que este equipo, cuando este equipo tenía cabeza y tenía presidente, no sesionaban. Y decían, vamos a sesionar, de que empiece el campeonato, es el primer partido, a los tres días vamos a sesionar. Así me llamaban y me decían, ¿y por qué ahora no hicieron eso? Hoy día me llamaron, sesionamos el viernes y listo, así, arrogantemente. O sea, no puede que seamos claros, seamos valientes, seamos valientes, hombre. También ha presionado, seamos más caras. Está bien, señor, le digo a usted, le digo a lo que presionaron y también me gustaría decirle al tribunal que estuviera aquí. Seamos valientes. Yo hablaré, entonces, hablaré. Bien, Javier, Javier, por favor, a ver, para aclarar. Primero, tenemos que mantener el orden, la cordura. No se olviden que esto está siendo transmitido a nivel nacional por todos los canales. Nos están viendo, están viendo el bochorno que estamos dando nosotros a la ciudadanía, más ahora que se encuentra en esta situación tan convulsiva. Y tal vez corregir lo que dijo el presidente, de que hay clubs que han presionado para que se quite puntos Sport Boys. Nosotros, en el Comité Ejecutivo, hemos sido los que hemos presionado, don Robert, yo, los demás miembros del Comité Ejecutivo, para que el tribunal haga lo que tiene que hacer. Lamentablemente, y es la verdad, Aurora ha presentado pruebas, hay resoluciones desde el 30 de julio que no han sido ejecutadas. Entonces, el problema nos está causando un ente que, entre comillas, funciona independientemente, que no ha hecho lo que tenía que hacer. Vuelvo a ratificar, el interés del Club Aurora no es que Sport Boys descienda. Por eso ha propuesto que se espere. Y lo que yo propongo en este momento, dadas las circunstancias, esperaremos hasta el 21, 21, 20, 21, 22, para ver cómo se desarrolla esto, para juntarnos de emergencia el 22 y tomar decisiones, tal vez ya con la cabeza más tranquila. Y evitemos salir de aquí en amistados, porque después la solución va a ser imposible. Gracias una vez más, señor presidente. Presidente, ¿sabes? El acto que ha pasado va en desmedro del fútbol boliviano. Me da mucha pena y un momento habíamos indicado, señor presidente, en su momento, mientras nosotros no tengamos los reglamentos de la Federación Boliviana, estas son las consecuencias. Porque ¿quiénes son los designados del tribunal? Y hace mucho tiempo son actores del fútbol boliviano, que tienen nombre y apellido clubes. Y hoy se lo dijeron, una vez más, no es hoy, siempre se lo dijeron, de que mientras tengamos tribunales que dependan con el corazón o acciones del club, de sus clubes, donde han venido y se han asignado en su momento, así va a seguir siendo el fútbol. Se van a reunir a la simple llamada cuando ellos vean conveniente, a quién quieren perjudicar. ¿Verdad? Lo dijeron. Pero vuelvo a decir, señor presidente, es justo y necesario tomar decisiones. Pido una vez más, mientras el fútbol esté parado, todas las instancias dependientes del fútbol deben parar, para no dar malinterpretación y este tipo de acciones. De reunirse para quitar a quién deberían quitar en su momento. Ahora me doy cuenta que sí, Aurora presentó la carta justificativa, eso he escuchado, de casi el impulsor para que se reúna. Eso es lo que yo he entendido en este momento. El impulsor, para mí, con el mejor de los agrados, Jaime, no debía estar ni siquiera sentado ahí. Porque el fútbol está paralizado. Paralizado. Y nosotros, los actores que manejamos el fútbol, estamos con la situación de nuestro país. Tenemos muertes, tenemos convulsiones, solidarios con ellos. Pero aquí estamos discutiendo que, ¿quién nos va a dar el premio? ¿Cuánto me va a tocar? ¿Qué hacemos? Discutiendo el segundo plano. Por favor, se quedó a un principio. Dijo Blumen. Se sumaron varios clubes, de que todos los actores del fútbol, tanto los tribunales, deben parar también. ¿Por qué no se actúan, no se reunieron en julio? No sé. Si no, debe haber algún interés, ¿verdad? Eso ya nos han dicho, los medios de comunicación. ¿Por qué no actúan, como deben actuar, en su momento y oportuno? El fútbol así se manejó. En la temporada, de quien ha pasado. Y seguimos casi lo mismo. Mientras nosotros, no seamos los actores, los actores, de hacer nuestras reformas, y la reglamentación. Por eso no se puede cambiar tribunales. ¿Es verdad o no es verdad? Pero, señores, vuelvo a decir, el tema de discusión era bien claro. Que el 21 o 22, de persistir, el 24, ya se define que no hay partidos. Todos queremos jugar. Todos queremos ir con la meritocracia, de ganar la posición que tengamos, arriba o abajo. Eso es una gran verdad. Pero la coyuntura social, que vive nuestro país, no nos los permite. Y debemos ser un actor más, de buscar pacificando, por lo menos, tener el balón, con el sentido de, de duelo negro, y nosotros pensar, que se pacifica el país. queridos miembros de este consejo, vuelvo a decir, vamos por donde estuvimos yendo. Todos queremos que inicie, que se solucione la situación, con el otro lado del país, y que el balón ruede. y se quedó para el 21 o 22, el 24 no va a decir, no se soluciona, y se se unió otra vez de emergencia, para tratar el otro tema, que es, dar por clausurado, el torneo de apertura, y adecuarse a lo que dice el campeonato, la convocatoria, del campeonato, y su reglamentación. No hay más. No hay más. Vuelvo a decir, es, por favor, con mucha madurez. Pero aquí, se está destapando, lo que todo, y miren, le digo, la verdad, muy poquitos han hablado, en esta reunión, porque están los medios de comunicación, después de eso, ustedes saben, que es lo que pasa, entre cuatro paredes. No es momento de, 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 pelear entre nosotros. De ser unidos, estamos unidos. Debemos ser, pero pensando en el bien común, de la imagen del fútbol boliviano. Y, 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 solidarios con la situación, que vive nuestro país. Señor presidente, por favor. Yo sugiero, y creo que todos, por unanimidad, nos estamos dando el tiempo de espera. Y debemos ser, no ir ni siquiera a votación, por unanimidad. Todos queremos jugar, perdemos ese tiempo más. ¿Verdad? Perdemos ese tiempo. Y luego, convocaremos específicamente, de que, de allá, de no solucionarse el problema, hay que, tomar decisiones, y la decisión es, particularmente, lo que planteamos, es dar por concluir el torneo, clausura. Muchas gracias, señor presidente. Y se itero, por favor, los tribunales, a partir de ahora, mientras no, ruede el balón, también, deben parar. muchas gracias, presidente. Presidentes, yo les pido una cosa, por favor, vayamos en la línea, que estábamos proponiendo, y creo que la mayoría, está de acuerdo, en votar, para jugar, y esperar hasta el 21, 22, no sé qué fecha, y dejémoslo ahí. ¿Para qué vamos a hacer más debate falso? Porque estamos nerviosos, y hagamos el esfuerzo, de que nos juntemos, el 21, el 22, para tomar, la decisión definitiva, en base a cómo esté, la situación política del país. Presidentes, no sé si, vamos a seguir. Cortito, presidente, Pedro, a ver, dale. Cortito, pero no quise pedir solidaridad, porque ya más o menos, conocía la respuesta. Mi posición, siempre fue que, este fue un campeonato, plagado de irregularidades, y que, además de eso, hemos tenido un periodo, de alta conclusión, en el país, que continuamos con lo mismo. Pero lo que, nosotros vamos a votar, por la continuidad del campeonato, a pesar del tremendo daño, que nos hicieron. Porque cuando estábamos, a horas, de solucionar nuestro problema, viene la quita, de los tres puntos. Y las personas, que estaban con nosotros, se levantaron, y nos dijeron, esperemos, la reunión que van a tener después. Ese fue el daño, tremendo que nos hicieron. La selectividad, de la aplicación, de la justicia deportiva, que no puede suceder, en ningún lugar. Lo que reclamamos, es equidad, es verdad. Yo no puedo pedir, y decirle, quiero puntos, si no voy a ganar en cancha. Tenemos la culpa nosotros, no voy a hacer, leña de árbol caído, y de venir a hablar, para que, a quienes me entregué el club. Pero no puede ser, que esto continúe, de la misma forma, en nuestro fútbol. Por eso, yo les pido, a todos los clubes, tenemos la oportunidad, de lavarnos la cara, para que sea equitativo, que en el próximo congreso, tenga la oportunidad, de continuar, aquí sentado, entre ustedes. y que no se cometan mayores irregularidades, que se termine ese reglamento, que no se maneje a discreción, las decisiones, que se deban de tomar, que estoy seguro, que soy feliz, el día que me llegue, la aplicación de la justicia, de esa forma. Por eso es que se van gobiernos. Porque se apropian de la justicia. Por eso es que el país se convulsiona. Por los abusos cometidos en Bolivia. No es que haya sido un color político, el que se paró. Fue todo el país. Porque lo más preciado, la libertad y la profesión de la justicia, que tuvieron en riesgo. Gracias, presidente. Para terminar, presidente, sabias palabras acá, del presidente de Sporting Boys. Si todos nosotros actuaríamos en legalidad, todo sería más fácil. Que sea una enseñanza para todos. Si un equipo se equivoca, que pague. Si un equipo no tiene todas las cosas bien, que se lo muere. No importa, sea Bilsterman, sea Strong, es Bolívar o cualquiera. Aprendamos a vivir en legalidad, que es la única forma de ser transparentes. Presidente, no es crítica. Vamos todos juntos. Creo que el país está viviendo momentos de cambio. Vamos con el cambio. Vamos unidos. de los problemas, de los problemas, la gente buena saca soluciones. Y nosotros demostremos nuestra grandeza a buscar la solución al fútbol. Que no es menor, no es fácil, porque acá hay 14 cabezas que piensan distinto y 14 cabezas que tienen que pelear por lo que es de cada uno. Pero si nosotros actuamos en legalidad, tenga la seguridad que todo va a ser más fácil. Creo que la solución y la decisión es clara. Hasta el 21-22 espera, porque todo el mundo quiere jugar y demostrar a Bolivia que somos gente de bien y que quiere ganarse las cosas en cancha jugando. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Presidentes, para acabar esta reunión, ¿estamos de acuerdo en que esperemos hasta el 21-22, por favor? Sí. Ya, estamos de acuerdo, entonces. Debo manifestarle, presidentes, con toda honestidad, me disculpo de los 13 presidentes acá por el exabrupto. Pienso que deberíamos, personalmente, no debería de hacerlo, pero hay cosas que no se pueden tolerar. Mis disculpas y espero que no se vuelvan a repetir. Tengan ustedes muy buenas tardes. Corto, cortito. Estamos de acuerdo nosotros con Bolívar para pasar la reunión para el 20 o el 21 o el 22. Sin embargo, no nos queda claro quién va a definir si la situación del fútbol está viable como para jugar. Vamos a hacer una consulta al ministerio de gobierno. Alguien nos tiene que decir si vamos a poder jugar o no, porque si definimos acá no vamos a llegar a ningún lado. Se les va a comunicar oportunamente sobre ese tema, presidente. No se preocupen. Ok, gracias. Varios. Soluciona antes la comisión técnica va a reprogramar por ende los dos partidos. Está claro, ¿verdad? Para el 20, para el 20. No se preocupen más. Son. Necesitá. Gracias. Gracias. Gracias.